vamos a empezar bienvenidos a este webinario en el que vamos a hablar de los beneficios de combinar en las buenas prácticas de itil con los marcos agile vamos a estar presentando el webinario que realizamos conjuntamente con moviliza academy y servicetónic don tónic pues a jorge sánchez jorge edo por parte de moviliza a nelly monterde por parte de servicetónic y yo mismo ignasi cam también por parte de servicetónic comentar brevemente que servicetónic y don tónic pues colaboran con moviliza moviliza pues presta servicios en el ámbito de formación itil y formación a jay y coaching a jay y nosotros como servicetónic pues somos una empresa de software que proveemos una solución de itsm de gestión ti y gestión de servicios que servicetónic y otra solución que es don tónic para gestión de proyectos a jay y ambas soluciones están están integradas entonces nada bienvenidos al webinario vamos a vamos a empezar y en el webinario pues básicamente vamos a a ver una introducción a itil y a scrum que nos van a realizar pues a jorge edo y jorge sánchez de moviliza vamos a ver pues cuáles son los los beneficios de combinar itil con marcos a jay y luego veremos un caso práctico un caso práctico en el que veremos cómo combinamos itil y scrum concretamente y pues también para que podamos ver los beneficios que esto nos puede aportar por último abriremos un turno de preguntas y vamos a intentar responder a todas las preguntas que vayáis haciendo y si queréis no tenéis que esperar al final por favor si tenéis cualquier pregunta durante el webinario simplemente la vais preguntando utilizando la opción de preguntas de zoom y como digo pues al final de todo abrimos el turno de preguntas y la respondemos todas pues nada sin sin más pasó la palabra entonces al a jorge sánchez y jorge edo de moviliza academy para que ellos empiecen con el primer punto con la parte de introducción a itil y scrum muchas gracias muy bien muchas gracias ignasi voy a compartir pantalla y nada muchas gracias también a todos los asistentes a este a este webinar es vamos a plantear en primer lugar pues bueno qué beneficios aportaría el combinar itil con las metodologías ágiles para aquellos que no lo no lo conozcáis el marco itil es el principal marco que se utiliza a nivel de buenas prácticas en gestión de servicios pues la versión actual que tenemos es la versión es la versión 4 que data de febrero del 2000 del 2019 indicar que itil es un marco propietario de la marca de la marca axel es un es un marco propiedad de axel es que hay de nuevo un poco de esta versión la versión 4 como os indicaba desde febrero del 2019 y el marco itil pues digamos que tiene bastante recorrido desde principios de subió a finales del año del siglo 20 y desde el 2000 pues empezó con la versión 2 la versión 3 y la versión 4 que tenemos actualmente y aporta de nuevo este este marco principalmente que ha hecho un giro muy hacia la agilidad por eso también el motivo de hacer este de hacer este webinar entonces a se ha enfocado hacia el cliente hacia flujos de valor la transformación digital y luego ha adoptado marcos principalmente el marco vaja el que es el que veremos en la en la presentación de de este webinar en modo un poco resumen y 4 se basa en siete principios pues existen siete principios y aquí vamos un poco a contrastarlos contra los cuatro contra los cuatro postulados de la agilidad entonces vamos a ver luego un poquito por encima los principios en los que se basa la versión 4 de itil centrarnos en el valor empezar donde estemos progresar de forma iterativa con retroalimentación colaborar y promover la visibilidad pensar y trabajar de forma holística hacer las cosas sencillas y prácticas y optimizar y automatizar esto digamos que está sacado en gran parte de lo que es el manifiesto allá es que nos comentará luego mi compañero jorge sánchez en más detalle básicamente el manifiesto agile se basa en que las personas y las interacciones están por encima de los procesos ideas de las herramientas que se utilizan el software de trabajo también es importante que esté por encima de la documentación completa importante también que la colaboración del cliente predomine sobre la negociación de los contratos y que los sistemas estén abiertos a responder a los cambios de forma ágil en lugar de seguir un plan predeterminado que es poco flexible y poco sujeto a posibles cambios que puedan que puedan aparecer y vamos a verlos un poquito en más detalle pues enfocado en el valor pues aquí principalmente lo que se busca es proporcionar valor los servicios de ítem que prestemos a los clientes a los usuarios aporten valor a los mismos luego empezar donde estemos hay que aquí lo que buscamos es reaprovechar reutilizar recursos cuando tenemos un servicio que va a sustituir a otro lo que se busca principalmente es que el servicio nuevo antes de echar abajo el servicio anterior pues podamos ver qué aspectos del servicio anterior se pueden reutilizar se pueden reaprovechar este principio el tercero progresar iterativamente con retroalimentación se basa en utilizar las metodologías ágiles antes de desarrollar cualquier proyecto de forma detallada como se realizaba antes se trabaja aquí ahora luego mi compañero jorge sánchez dará más detalles con el uso de sprints el uso de productos mínimos de productos mínimos viables la idea es proporcionar valor lo antes posible a los usuarios el cuarto principio colaborar y promover la visibilidad ese también está muy orientado al tema del uso de las metodologías ágiles creación de equipos de alto rendimiento que el equipo scrum sea un equipo cohesionado que el equipo que proporciona los servicios y te también pues que además luego ese trabajo digamos que fluya y se creen equipos cohesionados y que además de ese trabajo sea visible para otras áreas de la empresa utilizando entre otros por ejemplo tableros kanban que luego os dará más detalles mi compañero y ya el quinto principio pensar y trabajar de forma holística aquí lo que buscamos es los servicios digamos que no funcionan de forma aislada sino que están integrados dentro de una infraestructura tecnológica y con otros servicios que se prestan en la organización es lo que se busca es que se trabaje de forma conjunta y ver las dependencias de unos servicios con otros para evitar posibles incidentes o problemas que puedan que puedan surgir y ya por último los dos últimos principios también bastante obvios mantener las cosas simples y prácticas o sea al final la simplicidad es lo que es la llave del éxito es lo que buscamos principalmente es que los los servicios que prestemos sean fáciles de seguir tengamos procedimientos sencillos que no haya complicación y de esa forma evitaremos conflictos entre áreas de la organización y el último principio optimizar y automatizar aquí principalmente lo que se busca es utilizando metodologías lean optimizar los procesos de tal forma que se elimine lo que se llama en lean ways desperdicio se optimizan aquellas aquellos aspectos que no aporten valor al servicio no le aporten por tanto valor al cliente y luego una vez tenemos los servicios optimizados lo que tenemos que hacer es automatizarlos eliminando la presencia o el trabajo realizado de forma rutinaria por personas trabajo manual por automatización de tal forma que de esa forma se evitan errores luego veremos en el caso práctico ejemplos al respecto ya por último el elemento central es un poco el elemento central que tiene ITIL 4 es lo que se llama el sistema de valor de servicio que está formado por cinco elementos los principios guía la parte de gobierno que es como se toman las decisiones que es como se toman las decisiones por parte de la de la organización luego el elemento central que no entraremos en detalle por el tiempo de la de la del webinar pero vamos el elemento central que es lo que se llama la cadena de valor de servicio que está formado por seis actividades y otros dos elementos que tenemos es las prácticas y la mejora continua en ITIL 4 hay 34 prácticas y la mejora continua lo que sirve es para aplicar buenos principios aplicando lo que se llama el ciclo de Deming del PDCA de tal forma que tengamos una metodología que nos permita mejorar de forma de forma periódica al final esto tenéis que ver como una especie de caja negra donde por un lado tenemos unas entradas que es la oportunidad y demanda que se genera y por otro tenemos unas salidas en forma de valor y el SVS precisamente lo que hace es combinar concatenar esas entradas que generalmente vendrán definidas por el propio cliente por el propio usuario para producir valor en forma de productos o servicios y ya sin más doy pie a mi compañero Jorge Sánchez que os comentará cómo enlaza esto que acabamos de ver de ITIL con el marco el marco AJAI Bueno, muy bien, gracias Jorge por la exposición lo que vamos a hacer es vamos a ver a ver si me deja aquí, vale, perfecto voy a compartir las siguientes diapositivas y vamos a hablar como os ha dicho mi compañero de Scrum os habéis dado cuenta que la versión ITIL V4 ya es muchísimo más realista ya que integra las prácticas ágiles de hecho se basa también parte del manifiesto ágil y vamos a ver la parte de cómo funciona a nivel la metodología AJAI utilizando los artefactos fundamentales que son dos la pila del producto, la pila del sprint la parte del sprint que es el intervalo de tiempo donde funciona y la obtención del resultado de este sprint en forma de incremento vamos a empezar por el primer artefacto la primera herramienta que utiliza Scrum como herramienta para trabajar que es la pila del producto dentro de la pila del producto se introduce en todo aquello que hay que tener en cuenta para crear un producto o servicio porque hay que recordar que Scrum es una metodología más que metodología es un framework por un conjunto de reglas que podemos modificar siguiendo las reglas evidentemente en modo de producción no es para gestionar proyectos sino para crear productos y servicios para gestionar el proyecto tenemos por ejemplo ITIL, PRI2 hay más metodologías pero es un elemento de producción en la cual todas las ideas que se recogen todas las necesidades, todos los requerimientos y también las historias de usuario se introducen en la pila del producto se puede introducir todo ahí en forma de ítems PBI ítems que conocemos que podéis saber en el caso práctico una vez que se seleccionan estos ítems que son seleccionados conjuntamente con el propietario del producto y el equipo se carga la pila del sprint dentro de la pila del sprint esto se va a englobar en un único incremento todo junto se engloba en un único incremento que va a ser la suma de lo que teníamos anteriormente más lo que introducimos ahora y en el intervalo de tiempo que está generado el sprint porque el sprint es un intervalo de tiempo y todos los días en el daily se va actualizando, se va a seguimiento y se entrega el producto o servicio final vamos a verlo todo en un esquema estas son las reglas el esquema típico de Scrum en la cual tenemos vamos a ampliar el conocimiento tenemos tres partes muy diferenciadas son los roles el propietario del producto es el que determina las prioridades y el que ordena y prioriza y gestiona la pila del producto toda la información que hay que hacer en el producto su objetivo es gestionar todas estas peticiones ordenarlas y priorizarlas para entregar el máximo valor en el siguiente sprint los desarrolladores que son los que construyen todo lo que ha pedido tiene en mente el propietario del producto ojo con una relación y una colaboración y llegar a un acuerdo dentro de lo que es la planificación del sprint como vemos en el esquema del medio que pone que el propietario del producto sabe qué quiere y el equipo sabe cómo realizarlo llegan a un acuerdo con la capacidad del equipo en ese sprint cargan la pila del sprint que está incluido ya con historias de usuario que han sido depuradas e incluidas el alcance de esas historias de usuario en modo de definición de hecho o definición of ready o definición of done ¿de acuerdo? esta pila del sprint es la que entra en marcha a la hora de realizar el sprint y todos los días van creando van obteniendo la visibilidad de que esto se va a entregar en tiempo y forma para ello se puede utilizar otro artefacto que no está aquí pero es adicional y que la herramienta lo tiene que es el gráfico de bar down que nos va a indicar si vamos a entregar a tiempo y si tenemos algún problema porque vamos a monitorizar diariamente a través del daily si lo entregamos la entrega del incremento que se supervisa en la planificación en la revisión del sprint y luego la retro objetivo con todo esto que tenemos los roles que junto el Scrum Master que es el encargado que esta regla funcione y los artefactos iniciales que son la pila del producto pila del sprint e incremento que se pueden añadir más tal y como vais a ver por ejemplo el gráfico de bar down en la aplicación en el caso práctico tenemos los eventos que son reuniones que son estos de aquí el primer evento la reunión de planificación en la cual se coge la pila de producto se seleccionan que herramientas nos van a gestionar que perdón que PBI van a ser los que nos van a crear ese producto que vamos a entregar al final que se llama incremento el sprint propiamente dicho que coge esa pila del producto en la cual hemos seleccionado los ítems correspondientes basados a historia de usuario que han sido aceptados tanto por el propietario del producto y por los desarrolladores en forma de un paquete que ya está incluido en la pila del sprint el sprint propiamente dicho y todos los días el daily que se actualiza y la entrega al final del sprint al finalizar el sprint entregamos el incremento lo revisamos en el sprint y hacemos la retrospectiva para ver que podemos mejorar y eso sería el esquema de producción de lo que es propiamente el modelo o el evento de Scrum vuelvo a la diapositiva anterior para que veáis el modelo totalmente de acuerdo en el cual tenéis que propietar el producto que es el marcado con la corbatita blanca y el pinto negro y lo que me interesa es que veáis dentro de los artefactos la pila del producto que es inicialmente donde se introducen todas las peticiones y todo el mundo puede crear peticiones en el formato que sea el propietario del producto es quien la gestiona y quien la prioriza y luego la pila del sprint que es el equipo quien la va actualizando y va introduciendo esas historias de usuario de acuerdo que son lo que tiene que hacer básicamente es como quiero para la puede descomponer de tareas y las puede asignar autoorganizativamente por el equipo y la van realizando poco a poco y la van actualizando en el daily y gestionando lo que es el gráfico de barma y entregamos el incremento y esto para que tengáis la noción para seguir trabajando paso a la palabra a mis compañeros para que hagan el caso práctico y gracias por asistir a todos los asistentes Muchas gracias Jorge comparto entonces yo la pantalla y vamos ya con la parte más práctica ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte práctica? Básicamente vamos a ver un ejemplo de lo que había comentado Jorge Edo en el marco de ITIL de esa demanda cómo se solicita esa demanda y cómo se acaba generando valor como respuesta a esa demanda que es en definitiva pues lo que lo que ITIL 4 nos propone y lo vamos a lo vamos a ver dentro de todo lo que sería el marco ITIL ITIL 4 y remarco lo de ITIL 4 porque en versiones anteriores de ITIL lo que estamos proponiendo aquí realmente no sería normativo no estaría dentro de lo que serían pues las buenas prácticas sin embargo como se ha comentado en ITIL 4 han habido una serie de cambios que permiten por ejemplo pues que se incorpore todo el tema de gestión agile para el desarrollo de productos y servicios bajo lo que se llama la práctica de project management y luego también pues han habido cambios en la práctica por ejemplo de lo que antes se llamaba la gestión del cambio o que ahora se llama change enablement que básicamente pues antes era muy rígido y requería pues que hubiera un comité de cambio que gestionara todos los cambios y ahora se permite por ejemplo que eso pueda delegarse a distintos equipos en este caso veremos por ejemplo pues que si un usuario nos manda un requerimiento una solicitud relacionada con el ERP esta solicitud pues primero va a llegar al service desk que el service desk es un concepto importante dentro de ETIL de hecho es una práctica ahora también en ETIL 4 y sería como el principal punto de contacto o el punto de contacto único de todos los usuarios entonces el usuario pues reporta un requerimiento una solicitud relacionada con el ERP el service desk la gestiona inicialmente la recibe y puede pues por ejemplo en este caso solicitar información adicional o complementaria a lo que ha dicho revisar si realmente eso se trata de una solicitud nueva o igual es algo que el usuario no sabe cómo hacerlo y ya está disponible en la aplicación o en el sistema en definitiva lo gestiona y en el caso de que realmente ese requerimiento pues tenga que acabar realizándose pues puedes escalarse o pasarse a una gestión del cambio que como decía pues probablemente esté delegada en una gestión de proyectos o una gestión agile con equipos Scrum y Kanban que sencillamente van a acabar recibiendo esa solicitud ese requerimiento van a realizar pues el desarrollo de ese cambio y van a acabar generando el incremento que nos comentaba pues a Jorge Jorge Sánchez en este caso y eso pues va a acabar volviendo al usuario en forma pues de nueva funcionalidad de corrección en definitiva de aportación de valor y de incremento en el producto o en el servicio en el cual se ha realizado esto entonces como indicaba todo esto aunque aunque estemos utilizando marcos o frameworks agile realmente lo estamos realizando todo dentro de un framework más amplio que es ETL 4 ya que ETL 4 ahora nos permite incorporar estos frameworks agile y concretamente en el ejemplo que vamos a mostrar pues toda la parte más de inicial de service desk y de solicitudes por parte de los usuarios la vamos a ver con Service Tonic y esto se va a escalar a Don Tonic que es nuestra herramienta de gestión de productos y servicios agile con los frameworks de Scrum y Kanban vamos a ver ahí como gestionamos esos requerimientos y como al final eso se devuelve pues al usuario como decía en formato de incremento en formato pues de mejora en el producto o en el servicio muy bien pues dejamos lo que es puramente la la PPT y vamos ya ahora a ver lo que sería la aplicación y vamos vamos a empezar por lo que sería lo que vería el usuario final que va a realizar esa solicitud ese requerimiento entonces lo que estamos viendo también es un concepto que aparece dentro de ITIL que es dentro de de lo que sería el service desk se propone o se sugiere que se utilice pues un un portal de cliente o de usuario donde el cliente o el usuario pueda pues mandar incidencias mandar solicitudes y tenga acceso a en todo momento a saber en qué estado se encuentran cada una de ellas y eso que lo pueda hacer de forma fácil entonces tenemos elementos como por ejemplo el catálogo de servicios donde no vamos a entrar en detalle pero simplemente para ver una pincelada donde podemos publicar un conjunto de productos y servicios que ponemos a disposición de los usuarios que pueden ir pues desde solicitar pues un teléfono móvil hasta por ejemplo pues solicitar el alta de un nuevo puesto de trabajo entonces como digo no vamos a entrar en este nivel de detalle pero sí que vamos a ver cómo gestionamos esas dos dos solicitudes que veíamos antes una solicitud relacionada con el ERP y otra solicitud relacionada pues con la web corporativa en este caso pues esta usuaria Mónica pues si quiere pues mandar una nueva solicitud nos puede crear un nuevo ticket y le aparece un formulario donde nos va a poder indicar pues qué es lo que solicita en este caso pues he preparado este título una alta automática pues de proveedores en determinada aplicación y luego pues vamos a indicar también pues una una descripción entonces en este caso pues vamos a vamos a poner aquí una una descripción y lo que va va a hacer el usuario es indicarnos que esto que está mandando pues exactamente qué tipo de solicitud o de incidencia es para ello pues podemos prepararle una serie de campos donde nos puede indicar si lo que nos está mandando pues es una incidencia es una solicitud en este caso vamos a indicar una solicitud y una pequeña categorización vamos a indicar pues que está relacionada pues en este caso con software y con el con el RP evidentemente pues nos podría si esta solicitud pues fuera muy amplia nos podría anexar un documento con información detallada sobre la misma y también pues nos podía incrustar aquí pues todo tipo de imágenes para facilitar luego pues al service desk y al resto del del proveedor del servicio en este caso de TI pues la la ejecución de esta solicitud vamos ahora directamente a mandarla y en este caso pues esta solicitud va a quedar pues registrada ServiceTonic le asigna un número único y vamos a ver pues cómo se gestiona pero antes de gestionarla vamos a dar de alta una nueva en este caso pues vamos a dar de alta una solicitud relacionada con la web corporativa y el procedimiento va a ser exactamente el mismo simplemente pues vamos esta persona pues solicita al equipo de al equipo en este caso pues que trabaja con la web corporativa que aplique un descuento y y nos comenta pues también la información que vamos a poner aquí pues simplemente ponemos esta información que el descuento es para todos los productos de determinada línea y que debe publicarse pues a partir del 2 de mayo en este caso pues esto vamos a indicar que es una solicitud pero el funcionamiento es exactamente o podía ser exactamente el mismo en el caso de que fuera una incidencia vamos a indicar que esto se trata pues también de un tema de software y relacionado pues con la web corporativa entonces simplemente ahora pues mandamos a esta solicitud también y nos quedará pues registrada aquí las he marcado con estos tres puntos para que nos sea fácil nos 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 permita pues identificarlas fácilmente tanto aquí en Service Tony como vamos a ver ahora en el Service Desk como también en el traspaso que se va a realizar en Don Tonic para que los equipos Agile puedan gestionarla la idea es que al final pues esta solicitud que está relacionada con el RP pues acabe yendo a un equipo Scrum para que la gestione y esta de aquí pues acabe yendo a un equipo Kanban y así también mostramos las distintas opciones vamos a dejar entonces lo que sería el portal de usuario y nos vamos a ir pues a a lo que nosotros denominamos la aplicación de agente o la parte de la aplicación que utilizan las personas que están prestando el servicio en este caso supongamos que estamos viendo la sesión de alguien que está en el en el Service Desk y como podemos ver pues aquí en esta sesión pues nos tenemos un cuadro de mando en el cual tenemos distintos tipos de indicadores que evidentemente pues a cada empresa se los puede configurar siguiendo los parámetros que requiere pero también para no extendernos vamos directamente a ver cada una de estas de estas solicitudes entonces vemos aquí que tenemos las dos solicitudes que habíamos marcado pues con con estos tres asteriscos y simplemente pues el Service Desk puede acceder a cualquiera de ellas y revisarlas entonces en este caso concreto pues vemos lo que nos nos indicó Mónica y podemos empezar a revisar esto y evidentemente como indicaba antes pues una de las misiones del Service Desk que es pues apoyar y atender y que sea el punto de contacto para todos los usuarios pero también por ejemplo si este requerimiento si esta solicitud pues se viera que está incompleta o igual que es algo que se puede hacer pues evidentemente el usuario perdón en este caso la persona de Service Desk podía responder al usuario solicitándole más información o dándole pues los datos adecuados para que pudiera pues acceder a la información que solicita en este caso supongamos que el Service Desk ve claramente que esto es un nuevo requerimiento que no está disponible y que tiene que haber un desarrollo para que eso se realice con lo cual pues podíamos indicar aquí directamente que esto pasa a estar pues por ejemplo pendiente de desarrollo y ahora pues le podíamos mandar una notificación al usuario indicando pues cualquier cosa pues hemos hemos escalado esta solicitud al equipo de desarrollo saludos entonces esto se le va a notificar al usuario pero de forma transparente pues esto de aquí que vemos que ya está pues categorizado como que es una solicitud de software y relacionada con el ERP simplemente el Service Desk sin hacer nada más pues guarda esto y veremos que como por detrás hay un proceso que escala esta solicitud y en este caso la asigna al equipo Scrum para que la gestione y eso es lo que Nelly va a mostrar después en unos momentos vamos a ver ahora pues como gestionamos la otra parte de la segunda solicitud la de aplicar el descuento de final de temporada exactamente igual que antes pues recibimos esta solicitud vemos que esto pues realmente pues se trata de un cambio que hay que realizar podemos indicar que esto está pues también pendiente de desarrollo y como vemos bueno no entro en el detalle pero como vemos podemos tener SLA SLA que pueden estar pues en función de distintos parámetros cuando se escala desarrollo pues igual el SLA no aplicaría y por eso ha cambiado a en espera como hemos visto aquí y también pues podríamos indicar aquí pues cualquier comentario pues solicitud escalada a equipo web por ejemplo entonces como decía es importante ver que realmente el service desk en este caso aparte de de esto no está haciendo nada más y simplemente mediante unos automatismos que están definidos esto también va a acabar llegando pues al equipo correspondiente en este caso a un equipo Canva en este caso pues vamos a guardarlo también esto por supuesto pues también notificaría por correo electrónico pues al al usuario notificaría por correo electrónico pues a a las a las personas que tienen que gestionar esto para que puedan empezar con con la ejecución de estos trabajos en este punto pues a esto si de hecho volvemos a entrar a cualquiera de estas dos solicitudes pues vemos que están pendientes de desarrollo vemos que en el historial pues ha quedado reflejado a lo que nosotros hemos hemos indicado y en este caso pues ambas solicitudes se deberían haber traspasado ya a Don Tonic que es la la herramienta que utilizamos en este caso para gestionar pues esos esos incrementos en el en el en el producto en el producto o en el servicio y que es lo que nos va a mostrar Nelly pues ahora mismo entonces yo dejo de compartir y Nelly nos va a mostrar como desde los marcos ágiles pues va a gestionar estas estas dos solicitudes adelante Nelly cuando quieras Hola buenos días a todos bien yo me encargo de la soy del departamento de desarrollo y ahora Ignasi ya me ha pasado una unos requerimientos entonces voy a compartir pantalla y os voy a enseñar Don Tonic es la aplicación con la que minimizo todo esto bien aquí es la aquí ya estamos en Don Tonic sería nuestra aplicación de gestión de proyectos Agile en la que podemos combinar perfectamente creación de proyectos usando el método Scrum y usando el método Kanban tableros Kanban igualmente dentro de un proyecto podemos tener uno que sea Scrum uno que sea Kanban o podemos tener una combinación de ambos ahí cada usuario lo puede gestionar como quiera bien entonces lo primero que vemos cuando entramos en nuestro en nuestro Don Tonic es una pantalla de inicio con un pequeño calendario donde me está diciendo las tareas que tengo agendadas para mí para mi equipo bueno así podemos hacer un seguimiento real de las tareas ahora no vamos a entrar en detalle con todo lo que es Don Tonic que es bastante completo sino que vamos a ir directamente a ver las peticiones que me ha creado en este caso Ignasi en primer lugar entraré a un proyecto Kanban ahora yo soy formo parte del equipo que lleva la web corporativa y si vemos aquí al final de todo como una tarea sin importancia es decir no tiene asignada todavía ninguna importancia se ha creado la tarea que viene del ticket que ha generado Ignasi como veis lo que decía los tres asteriscos y así vemos fácilmente que se corresponde con ella esto formaría parte del equipo Kanban luego veremos como el responsable o el equipo de la web gestiona esta tarea y ahora vamos a ver lo mismo pero para un equipo Scrum donde aparte de tener nuestro tablero Scrum con todas las tareas que van en el Backlog pues tenemos nuestro Product Backlog y aquí vemos que se ha generado el PBI el Product Backlog Item o bien la historia de usuario que viene de Service Tonic el requerimiento que ha creado Ignasi desde Service Tonic ahora yo como Product Owner junto con mi equipo de desarrollo veo que este PBI bueno se me ha priorizado en el primer puesto pero analizo los requerimientos veo el estado de todo el proyecto en sí y yo defino cuál es su prioridad ¿vale? para definir esta prioridad puedo coger arrastrar el PBI ¿vale? ha cambiado de orden si os fijáis ahora ya tiene importancia dos bueno y luego aquí pues tenemos bastantes funcionalidades que facilitan el trabajo sobre todo al Product Owner ¿no? como es mover arriba mover el PBI también hacia otro proyecto porque a lo mejor no nos interesa que este PBI sea de este proyecto y lo podemos cambiar lo podemos duplicar lo podemos dividir en caso que el PBI contenga bastantes tareas y lo podemos dividir en dos ahorrando nuestro trabajo bueno lo he dicho muchas funcionalidades pensadas para facilitar la vida al Product Owner ¿vale? aquí yo veo con la descripción que viene desde el ticket de Service Tonic incluso puedo verlo puedo ver el ticket cómo estaría cómo lo vería en Service Tonic bien con los comentarios que me ha pasado Ignasi con un historial con una hora ¿vale? para poder tener un poco de seguimiento ¿vale? le puede el Product Owner junto con el Equivo Desarrollo le puede añadir un comentario lo que requiera puede también añadir manualmente la estimación del PBI por ejemplo yo pues le voy a decir que van a ser 10 Story Points y guardo esta estimación que puede ser manual o puede ser el sumatorio de las tareas necesarias para desarrollar este PBI ¿vale? las tareas las podemos añadir o bien en este momento y se pueden añadir manualmente una a una y se refinan y todo o bien damos la opción de cargar unas plantillas que son creadas por el propio usuario ¿vale? es bastante fácil de crear y facilitan el trabajo ¿no? porque hay veces que son tareas muy repetitivas pues sencillamente tienes el listado de tareas lo guardas como una plantilla y ya está y únicamente las tienes que cargar ¿vale? ahora vamos a suponer que bueno yo ya este PBI lo he refinado lo paso a lo que decía también Jorge de la Definition of Ready le cambió aquí el estado mismo y ahora únicamente tengo que añadirlo al sprint de trabajo porque yo creo que este es un un PBI que puede ahora aportar valor pues nada únicamente lo añado por aquí o bien con botoncitos lo mismo ¿no? que facilitan la carga bien aquí ya lo este es el sprint en el que estamos trabajando los que están verdes son PBI ya finalizados y los que están en naranja se están desarrollando y los que están en azul bueno pues es que todavía están en Ready todavía no hemos hecho ninguna acción ¿vale? aquí tenemos el Vardamuchar donde nos está enseñando bueno pues todos los PBI que quedan pendientes y una estimación también de PBI ¿vale? en este caso pues quedan 130 story points bueno más o menos vamos a ir sobre el calendario bien ahora me voy ya directamente al tablero Scrum que puede ir o bien por el menú de la izquierda o bien desde el propio sprint ¿vale? es a gusto del consumidor al fin y al cabo voy a ir al sprint aquí tenemos las historias de usuario y serían estos PBI y el que teníamos ya en curso pues tiene sus tareas que se están desarrollando que son las que evaluamos también en el daily diario bien y aquí tenemos el nuevo bien lo que decía podemos añadir las tareas necesarias para desarrollar este este PBI y lo ahora mismo para hacerlo ágil pues cargaré una serie de plantillas que tengo ya definidas ¿vale? que las podéis ver aquí ¿vale? entonces estas tareas ya tienen su etiqueta están definidas con una fecha están asignadas ya a compañeros míos ¿vale? a compañeras en este caso pues que tienen que crear el desarrollo hacer las pruebas de test una validación el diseño del producto lo que lo que corresponda entonces la idea es ir moviendo a medida que vamos trabajando diariamente vamos moviendo estas tableras estas tareas perdón por todo el tablero entonces bueno pues la primera la primera tarea sería el diseño la puedo añadir o bien arrastrando o bien viniendo por aquí y cambiándole el estado entonces ya me cambia también la la tarea me la mueve a la columna de la derecha y bueno también le puedo añadir a estas tareas una estimación aproximada ¿no? pues de de los story points o esta tarea necesito 5 story points ¿vale? y a medida pues lo mismo esta de diseño pues ahora lo vamos a verificar el desarrollo lo mismo está todo en proceso de verificarse el test pues ya imaginemos ¿no? que va pasando el tiempo y se va se va realizando todo ¿vale? y finalmente la última bueno pues la validación ya está ¿vale? y ahora ya estamos llegando al final del sprint y todas las tareas pues están correctas pues lo mismo ahora ya las paso todas a hecho y veremos como el estado del PBI que estaba en READY ya va a pasar a finalizado a hecho ¿veis? ya ha cambiado su estado ¿por qué? porque todas las tareas que eran necesarias para llevar a cabo todo este desarrollo ya están hechas ¿vale? entonces bueno si venimos aquí al backlog en principio ya tendría que estar también el PBI ya nos aparece aquí en el bar down chart ya nos dice que ahora solo queda un PBI nos ha actualizado con el que ahora hemos cerrado bien entonces vamos bien nos queda uno que es este de aquí la estimación de PBI bueno aquí también se van cerrando y ahora ya únicamente nos queda ir al tablero Kanban ¿vale? el funcionamiento ahora ya es exactamente el mismo que hemos hecho con el tablero Scrum ¿vale? aquí la tarea pues yo puedo decirle bueno pues esta tarea la quiero tiene que estar finalizada el próximo 4 de mayo a las 12 y cuarto perfecto ya me va bien la va a hacer Carlos mi compañero y va a formar parte del diseño por ejemplo porque necesitamos pues crear una página una landing atractiva con este 10% de descuento para el final de temporada a medida que Carlos y le puedo dar una importancia por ejemplo si le puedo dar una importancia media entonces ahora esta tarea ya se me ha movido de el carril sin importancia a importancia media ¿vale? puedo agrupar también las tareas es por importancia por etiquetas o por asignación de esta manera yo puedo ver que por ejemplo Carlos pues tiene estas tareas por hacer ¿de acuerdo? lo dicho a medida que va avanzando pues la va pasando a lo largo del tablero hacia la derecha como sabes en Kanban vamos hacia la derecha y lo que nos indican también nuestros tableros es que podemos poner un límite a las tareas que pueden estar en un determinado estado entonces yo por ejemplo aquí tengo la capacidad de las tareas que son dos y como ahora mismo hay tres tareas en curso me salta una notificación en rojo diciendo que oye que te estás pasando ¿vale? o sea saca trabajo bien pues Carlos ya está haciendo todo esto y ha acabado también la la tarea y la pone como hecha y lo dicho se ha marcado también y aquí en la columna de hecho y siempre como Carlos estas son sus tareas ¿vale? aquí las tareas mías de todo el de todo el tablero ¿vale? entonces bueno esta sería ya la parte de desarrollo nosotros ya como tanto como el equipo web como el equipo de ERP de desarrollo del ERP ya hemos finalizado las tareas que nos ha pasado en este caso Ignasi a través del Service Desk y a él ahora automáticamente ya le habrán notificado de que estas tareas tanto el PBI está cerrado como la tarea está hecha ya en en Don ¿vale? entonces bueno Ignasi te vuelvo a pasar la la palabra ¿vale? espero que haya quedado un poco claro muchísimas gracias Nelly si de hecho yo creo que ha sido muy ilustrativo porque a veces cuando lo muestras en un PowerPoint pues evidentemente no queda no queda tan claro y yo creo que lo hemos visto muy bien entonces un par de cosas aquí voy a voy a compartir de nuevo primero comentar que efectivamente en la aplicación en la parte de Service Desk en Service Tonic ya podemos ver que estas dos solicitudes están solucionadas es decir y se han solucionado pues a partir de pasar a Don el PBI correspondiente o en el en el proyecto Scrum o la tarea correspondiente en el del tablero Kanban y mediante también un proceso automático directamente pues pone a disposición del del Service Desk pues el incremento o la o la mejora realizada entonces volviendo un poco a lo que estaba enseñando antes hemos visto un poco el ciclo entero desde la solicitud pasando por el por el Service Desk el escalado pues a a los equipos en este caso Agile tanto Scrum como Kanban y cuando se finalizan pues las las tareas solicitadas pues evidentemente el retorno hasta el Service Desk para que cuando el Service Desk lo crea oportuno o según los criterios que se hayan establecido pues ya lo comunique a los usuarios y les indique pues que que eso está está disponible comentar que esto es solamente un ejemplo pueden haber todo tipo de combinaciones aquí es decir aquí estábamos hablando de Change Enablement pero podía haber sido también una gestión de incidencias en lugar de una solicitud o una una incidencia en definitiva podemos acabar aplicando Marcos Agile en aquellos puntos que creamos oportunos y podemos establecer la comunicación que creamos oportuna pues bueno con esto un poco pues cerraríamos el ciclo que habíamos comentado y si os parece pues nada vamos a dar paso entonces al turno de preguntas y respuestas han ido entrando ya algunas algunas preguntas que algunas de ellas pues se han se han respondido pero pero vamos a vamos a a revisarlas ahora vamos a empezar por algunas que ya simplemente para que las veamos todos que algunas las ha respondido Jorge he visto nos comentaba o nos preguntaba Miguel sobre la gestión de incidencias de software la debe realizar el mismo equipo Agile que desarrolla o con ITILO debería realizar el equipo de gestión de incidencias Jorge respondía aquí que a quien bueno no sé si quieres comentarlo Jorge o si 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 aquí estoy si lo comento vamos a ver Miguel quien resuelve la incidencia si es una incidencia de software de a nivel nivel 1 nivel 2 o nivel 3 hay que tener en cuenta cómo es la incidencia no lo mismo una incidencia de que un informe no sea imprimir o sale la impresora eso es gestión soporte de servicio y otra cosa es hacer un algo que pase a un equipo Scrum depende quién haga esa incidencia no sé si me he explicado Miguel si bueno yo creo que si simplemente quizá puntualizar ahí yo creo que Scrum como tal no nos dice nada sobre quién tiene que resolver una incidencia con el producto que se ha desarrollado pero probablemente sea una buena práctica que esa incidencia como mínimo llegue a conocimiento del equipo Scrum para que lo pueda tener en cuenta a efectos de calidad y de mejora continua con lo cual aunque haya una gestión de incidencias en ETIL probablemente pues si al final eso detecta que es algo de desarrollo y ese desarrollo lo está realizando un equipo Scrum o un equipo Kanban pues igual lo más sano sería como mínimo notificarlo a ese equipo y probablemente también que se hicieran cargo ellos de resolver esa incidencia si implica por ejemplo pues tocar código que más nos comentaba David si vamos a tener acceso a la grabación o a la presentación del principio si por supuesto esto lo vamos a compartirlo a todos los asistentes o a todos los registrados al al webinario Miguel también nos preguntaba si las solicitudes o requerimientos de los usuarios en relación con una aplicación no deberían llegar directamente al equipo Scrum al equipo Scrum sin necesidad de pasar por el por el service desk Jorge no sé también ahí si quieres comentar alguna cosa siempre sobre lo mismo depende si es una incidencia o es una petición de ampliación de acuerdo entonces por ejemplo es lo que te digo ahí si que la impresora no me imprime o si tenéis ese soporte no tiene por qué llevar no debe de llegar al equipo Scrum eso es una incidencia de uso pero si es una petición de mejora de ampliación o de buzón de sugerencia si lo veis así sí que deberían llegar y eso lo gestiona el propietario del producto claro perfecto si quizá esta pregunta es muy ilustrativa para comentar el tema de los beneficios de aplicar ITIL y SCRAM es decir el hecho de tener un service desk puede ahorrar muchísimo tiempo a los equipos Agile ya que por ejemplo para un usuario igual nos está mandando lo que él cree que es una incidencia pero igual es algo que simplemente no sabe cómo hacer entonces el service desk en este caso en lugar de escalar eso al equipo Agile para que lo revise pues evidentemente detecta que eso no es una incidencia y puede pues simplemente responderle al usuario pues cómo tiene que hacer eso o la manera como de cómo resolver ese tema con lo cual es un buen ejemplo de ver cómo lo que sería pues las buenas prácticas de ITIL y Agile pueden pues trabajar conjuntamente y en beneficio de todos bien la siguiente pregunta que nos hacía Oscar es que qué criterios debe tener en cuenta el Product Owner para priorizar la pila de producto pues bueno Jorge nos pasaba incluso un enlace todos aquellos que incluían dar valor al incremento creo que ahí pues no hay no hay ninguna no hay ninguna duda es decir si en una cosa están de acuerdo ITIL y y en este caso Scrum por ejemplo es en que pues uno de los factores determinantes es el aportar valor con lo cual al al priorizar el lo que sería el Product Backlog o la pila de producto pues el el criterio fundamental es el el valor que aporte eso bien más más preguntas que nos han que nos han ido llegando vale Cristina Cristina nos pregunta de qué forma se pueden gestionar en Don Tonic aquellas historias de usuario que no se han terminado en un sprint y pasan al siguiente ¿hay alguna manera de decirle que las cuente en ambos Born Down con la estimación diferente suponiendo que en el segundo sprint la estimación de esa user history es menor porque ya se ha realizado algo en el sprint anterior bien es una muy buena pregunta Cristina ahí tenemos un mecanismo que permite al equipo de desarrollo o al equipo Scrum en general cuando termina un sprint poder indicar qué quiere hacer con todos aquellos PBI que no se han finalizado entonces una de las opciones que tenemos es indicar que se traspasen automáticamente todos esos PBI al siguiente sprint y otra opción que tenemos es que se traspasen al product backlog para que directamente pues el product owner en función de lo que crea oportuno los vuelva o a refinar o asignar al sprint que crea oportuno en cada caso con lo cual sí que tenemos un mecanismo para poder pues gestionar aquellos PBI que no se han finalizado en el plazo correspondiente que como todos sabemos no debería ser así en un sprint deberíamos finalizar todo lo que se ha introducido pues en el sprint backlog pero en un mundo real sabemos que eso pasa muy bien María Jesús nos pregunta dice no entiendo la diferencia entre tableros Scrum y tablero Kanban no es lo mismo bueno simplemente los marcos son distintos los dos son tableros pero depende de si estamos trabajando con el marco de trabajo Scrum o estamos trabajando con el marco de tablero Kanban pues tendremos una forma de trabajar distinta en el tablero Scrum pues lo que tenemos son el conjunto de PBI que son la suma de las historias de usuario y el resto de tareas que hay que realizar en un sprint en concreto y nos lo visualizan ese tablero y en el tablero Kanban pues es las distintas tareas que hay que realizar y en el estado en el que se encuentran el mecanismo una vez estamos en el tablero como hemos visto similar simplemente pues ir trabajando con las tareas hacerlas cambiar de estado hasta que cada una pues llega al estado finalizado vale no sé si Jorge y si queréis añadir cualquier cosa por favor añadirla Oscar nos pregunta en la integración ¿querías añadir algo Jorge? no no es básicamente lo que has comentado tienes que tener claro que en Scrum el tablero Kanban es una herramienta y una cosa es la herramienta de tablero y otra cosa es la metodología Kanban entonces como bien ha dicho Ignasi es lo que es si vas a utilizar en modo Scrum es una regla si lo vas a utilizar en modo Kanban es otra regla has explicado bien Ignasi perfecto muy bien pues nada tenemos Oscar nos pregunta en la integración que hemos visto en qué momento se comunica a los usuarios la disponibilidad de una nueva funcionalidad bueno esto también lo que hemos mostrado nosotros es un ejemplo Oscar en este ejemplo pues en el momento en que el PBI pues pasaba a Don o la tarea del tablero Kanban pasaba a Don eso automáticamente tal como lo teníamos definido en el ejemplo que hemos mostrado se comunicaba al Service Desk indicándole que eso se había solucionado o que ya estaba disponible si en ese mismo momento lo quieres comunicar a los usuarios lo puedes hacer o si por ejemplo se trabaja con conversiones pues también directamente podemos podemos trabajar con conversiones y entonces en lugar de entregarlo en el momento que se finaliza el PBI o la tarea pues se entrega cuando la versión está disponible que eso no lo hemos mostrado pero también pues se puede utilizar más más cosas Juan nos pregunta que cómo se combina DevOps con todo esto bueno DevOps sería otro marco ágil que que podemos que podemos utilizar y bueno en este caso pues los los marcos que hemos que hemos utilizado Agile era Scrum y Kanban Miguel nos nos dice pregunta para Moviliza qué tipo de formaciones ofrecen en ITIL esto es más para vosotros Jorge Sánchez o Jorge Edo por favor perfecto pues nada muchas gracias Ignasi vale pues comentarte Miguel nosotros desde Moviliza somos ATO somos centro oficial de PeopleShare y de Axelos entonces ofrecemos la formación de ITIL Fundamentos y los cursos de nivel superior de especialización indicar también que recientemente acaba de salir una nueva certificación por parte de de Axelos de PeopleShare que es la de ITIL 4 Specialist Monitor que incluye las certificaciones que se pueden cursar de forma conjunta para obtener esta certificación o de forma independiente de gestión de incidentes monitorización y gestión de eventos gestión de problemas service desk y gestión de peticiones de servicio perfecto y también evidentemente ofrecéis formación en temas de Agile en todo lo que es perfecto perfecto muy bien pues yo creo que con esto queda perfectamente respondida la pregunta más más cosas nos pregunta Jauma las métricas estándar de Kanban de tiempo de entrega ciclo de vida el CDF el CFD perdón están están en el software hemos bueno no lo hemos comentado pero Don Tonic es una aplicación relativamente nueva que lanzamos a finales del año pasado y evidentemente pues está en constante evolución entonces estamos empezando a introducir métricas en este caso del framework de Scrum y pues más adelante también empezaremos como el Born Down Chart que hemos visto pues durante la presentación y más adelante pues incluiremos también métricas Kanban perfecto pues no sé si hay alguna alguna pregunta más no sé si bueno si veo que nos acaban de mandar otra Oscar nos pregunta ¿dónde se haría la gestión de versiones en Service Tonic o en Don Tonic? Bueno nosotros tenemos en Don Tonic una gestión de versiones que no hemos que no hemos enseñado es decir cada uno de esos de esos PBI que se van finalizando en los Sprints pues pueden asignarse a una versión en concreto entonces en este caso podríamos realizar esa gestión de versiones en Don Tonic pero también habría posibilidad de hacerla en Service Tonic depende de cómo se quiera organizar muy bien pues no sé si hay si hay alguna pregunta más y si no pues lo vamos a dejar aquí y simplemente pues comentar pues o en este caso agradecer a todos los asistentes al webinario su atención y nada comentar que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis tenéis aquí pues a nuestras webs la de Don Tonic Service Tonic y la de Moviliza Academy desde ahí podéis contactar con nosotros para cualquier cosa que necesitéis vamos a vamos a mandar como comentaba el vídeo de la sesión a todos los asistentes y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis muchas gracias a todos un saludo un saludo y muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.